Saludos para vos Matías, saludos también para toda la teleudiencia de Paraguay TV y sí, cada vez falta menos para lo que va a ser el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer y cómo no recibir a una Paraguaya que se destaca en lo que es el ámbito internacional en el deporte del remo. Alejandra Alonso, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, Emanuel? Bueno, Alejandra, contanos, hablanos de todo lo que dejó esta competencia de la Copa América. Bueno, la semana pasada estuvimos en la ciudad de Valdivia, en Chile, compitiendo por Paraguay en la Copa América, la tercera edición de esta copa, en donde tuvimos la oportunidad de agarrar, manotear algunas medallas en diferentes botes. Bueno, a ver, ¿cuál fue el proceso previo para llegar a esto? Porque estamos hablando de un notable resultado para Paraguay. Bueno, la verdad que este evento fue más bien un fogueo, un antesal a lo que vendría a ser el sudamericano y el proolímpico, que se van a llevar a cabo en 40 días en Rio de Janeiro. Y el proceso más bien fue eliminatorias y también, o sea, más acerca de lo que es una evaluación llevada a cabo por la federación. Y bueno, los botes con los que fuimos para lo que es el sudamericano. Ahí estamos viendo en pantalla justamente, Alejandra, el momento de la competencia de Remo, ¿no? ¿Esto que fue aquí en Paraguay? Sí, así mismo. Las imágenes que pueden ver es nuestra bahía, la bahía de Asunción. Y lo que se está viendo es las evaluaciones que se realizaron. Estas evaluaciones se realizaron en el single. Y más que nada, estas fueron las evaluaciones para el proolímpico, para decidir quién iba a representar a Paraguay en el proolímpico y buscar una plaza para los Juegos Olímpicos en Tokio. El entrenador, ¿no? Sí, él es el entrenador mariano. Él es el entrenador nacional de la federación. A ver, ¿cómo es la preparación física de ustedes? ¿Cómo lo llevan? Y la verdad que es un volumen bastante grande, no solamente en el agua. En el agua es lo principal porque ahí se trabaja la técnica y lo que es llevar el bote. Y eso también se complementa con el remorgómetro y pesas. Más que nada, pesas. Alejandra, ¿qué significa para ustedes, cómo se sintieron a representar a Paraguay, a lograr esto, dejar la bandera de nuestro país bien en alto? La verdad que todas las competencias en las que vamos más todavía representando a Paraguay es algo que conlleva una gran responsabilidad. Y asimismo, al momento de colgarse una medalla, el de, el que, el no sé cómo explicarte, es tipo, es algo muy grande y muy lindo sentir eso, ver así tu bandera en lo más alto entre los países del continente. Increíble. ¿El nivel de competencia como viste en este torneo internacional? En este torneo internacional, bueno, no fue tan pesado como podría haber sido, por ejemplo, el sudamericano. Pero hay que destacar que fue, como fue realizado en Chile, Chile hoy día es una de las potencias en remo. Eso quiere decir que sí o sí iba a haber un buen nivel. En lo que respecta a mí, por ejemplo, en lo que fue mi bote insignia, que es el single, yo pude competir con los que van a ser uno y dos de las singlistas de Chile. Y eso me da tipo un panorama previo al preolímpico para buscar la plaza, para la clasificación a los Juegos. A ver, yo me pongo en tu lugar, me imagino que la teleudiencia también se pone en tu lugar. ¿Y cómo haces? Cuando la temperatura, me imagino que está fuerte, estamos hablando de un frío extremo, estás en el agua, estás compitiendo, ¿cómo lo sobrellevas? Y la verdad que, o sea, yo creo que más que nada este evento fue para eso, para ver el proceso de cómo adaptarse, porque estuvimos fuera de lo que es nuestra zona de confort, no llevamos nuestros materiales, el clima en este caso, no estás en tu casa. O sea, estás fuera de lo que vos normalmente haces, estás fuera de tu rutina. Y yo creo que eso es lo que conlleva, o sea, eso es la parte invisible, vamos a decir, que un deportista se tiene que adaptar. ¿Y el manejo de la ansiedad? Y eso cada uno, o sea, cada uno maneja de manera diferente. Por ejemplo, yo soy más de salir, o sea, yo necesito aislarme, yo necesito estar sola y hacer mis cosas sola. ¿En los días de competencia? Sí, en los días de competencia. Porque me imagino que hay mucha expectativa, ¿no? El compromiso social, porque sabemos que son deportistas reconocidos, están mamá, papá, toda la familia pendiente, los amigos, los compañeros de la facultad, todos están esperando, seguramente el mejor resultado, ¿no? Claro, eso a la larga, o sea, en algún momento de la competencia, y lo que es la previa a la competencia, sí, vamos a decir que tiene su peso, pero igual, o sea, es hacer lo que a uno le gusta y lo que sabe hacer y disfrutar de cada remada. A ver, cuando, Alejandra, vos estás en la parte final, faltan nada más pequeños metros, está caliente la situación, ya no te dan más los músculos. ¿Qué te pasa por la cabeza? Esa es la parte más jodida, ¿para qué te voy a decir? Vos podés, o sea, puede ser que vos nos ganes los primeros metros, porque nuestra competencia es 2.000 metros, son, así, en sentido figurado, son como 20 cuadras, lo más rápido que pueda terminar. Y los últimos metros, sí, son los más pesados, porque es cuando te pesa todo, te pesa, te comienzan a pesar las piernas, los brazos, y más que nada la cabeza. Y ahí es donde uno se tiene que concentrar y buscar cómo distraer la cabeza. Te puedo decir, por ejemplo, que en la última clasificación, yo ya quería llegar, o sea, yo la pista, la pista, la bahía, la conozco como la palma de mi mano, porque ahí es donde entreno todos los días. Pero esa tirada de 2.000 metros era, ponle, yo hice, en ese momento hice 8.5. Esos 8 minutos, 5 segundos, fueron los más largos de mi vida, especialmente los últimos 500. Yo lo único que hacía era mirar alrededor para ver la línea de llegada. Y lo que fue, por ejemplo, en Valdivia, en el doble, que corré con Nicole Martínez, esos últimos 500 metros fueron así, interminables también. Pero, más que nada, estuve concentrada porque en un bote de equipo es diferente. Porque no podés solamente pensar en vos mismo, sino que tenés que pensar en el equipo, o sea, en la persona que está atrás tuyo, en este caso, Nicole, atrás mío. Y bueno, si no es por mí, por lo menos por el bote. Hay, me imagino, ¿no? ¿Cómo es? ¿Hay una conversación previa cuando va a ser en equipo? ¿Cómo hacen charlas entre ustedes? ¿Arena por medio? ¿Cómo descontarnos? Sí, generalmente se hace, solemos hablar así entre nosotras, e incluso con el entrenador también, para tener más o menos una idea o una estrategia de regata. Y bueno, ahí más o menos vemos, tenemos un plan, pero siempre se puede hacer unos cambios, porque nunca sale de acuerdo al plan. Y eso, o sea, vamos cambiando, pero siempre tratando de mantener un plan. Hay un punto para resaltar, ¿no? Nicole Martínez, jovencita ella, y se está destacando. ¿Cómo ustedes le ven la...? La verdad es que ella es el futuro del remo paraguayo. Sí. Y más que nada, eso, o sea, alegra y también el tema de que sube el nivel de remo, porque, por ejemplo, ella va a ser peso completo, que vendría a ser mi categoría. Y al igual, vamos a estar remando el doble en el sudamericano. Y eso, o sea, más que nada, yo estoy contenta porque voy a tener una compañera de bote. Incluso estamos probando el doble y el doble está saliendo bastante bien y podríamos hacer cosas interesantes en ese bote. Alejandra, contanos lo que está sucediendo ahora en pantalla. Esa fue la regata del cuádruple abierto femenino. Fue una regata de sprint de 500 metros. Lo más rápido que puedas terminar, así en pocas palabras. Y el bote fue un conjunto con Nicole Martínez, Gabriela Mosqueira y una remera del Salvador, Adriana Escobar. Sí, éramos solamente tres. ¿Y cómo se dio? Le dijimos, señorita, contanos, ¿cómo se dio para que ella llegue? Y la verdad que fueron entre los entrenadores y los organizadores del evento porque esa regata fue en conmemoración al Día del Remo Femenino en Chile y era más una regata para conmemorar eso y más que nada una actividad recreativa, vamos a decir. Y preguntaron si es que podíamos participar y para tener más regatas. Es lindo. A mí me causan sensaciones muy lindas, la verdad, porque Paraguay está logrando resultados en nivel femenino en lo que es el Remo, ¿no? Sí, así mismo. La verdad que el nivel nacional está creciendo y al igual que ver más chicas remando es bastante bueno en ese sentido porque vamos a tener más semilleros para posibles nuevas remeras. Alejandra, suspenso para la audiencia porque esta pregunta es muy importante. ¿Se viene Tokio 2020? Sí, así mismo. En 40 días voy a estar largando, voy a estar en la línea de salida buscando mi lugar. A ver, contanos cómo fue el proceso de selección para tener a quien va a ir al preolímpico. Bueno, el proceso fue bastante largo para mí. Sí. La verdad que mi proceso empezó hace cuatro años, en el 2016, cuando yo quedé fuera de Río. Yo decidí ir a entrenar en Estados Unidos y ahí pude obtener una beca. Y eso fue el hincapié, esa fue la primera parte. El tema de adaptarme allá, estar con lo que es tratando de compaginar lo que es el estudio y el proceso que vendría a ser para Tokio. Ahí estuve remando el single y también el 8, que es el bote más grande en remo, 8 con timonel. La verdad que eso me ayudó para lo que es la fuerza y crecer muscularmente y orgánicamente. Y lo que estuve tratando en estos, desde el 2016 hasta el año pasado, era tratar de compaginar el 8 y el single. Y al darme cuenta de lo que se venía, que no es solamente el nivel nacional que estaba bastante alto, sino que también el nivel continental, decidí pedir un permiso a la universidad por un año para que me exonere lo que es todo, o sea, la asistencia a clase y todo eso y radicarme de nuevo acá en Paraguay para poder entrenar, enfocar lo que es el single. Y también estuve aprovechando lo que fue el empujón de los Juegos Panamericanos de Lima, que estuve remando de continuado el single. Eso también me ayudó bastante, lo que fue remar el single tiempo completo. Y bueno, después de lo que fue el Mundial, o sea, los Juegos Panamericanos del Mundial, estuve aquí entrenando bajo la dirección de Mariano Kovalcic, que es el entrenador de la selección. Y eso, o sea, entrenaba de lunes a lunes, pesas, remorgómetro. Y la federación decidió hacer una eliminatoria de tres mejores. Bueno, en realidad fueron dos. En caso de que haya un empate, se iba a una tercera vuelta, que fue realizado hace un mes más o menos, en enero. Sí. Fueron dos, el 15 y el 31. Y eso. Es increíble. A ver, ¿qué te llevó la decisión a irte a Estados Unidos, no? Esto, por supuesto, me imagino que buscando la clasificación. Claro, o sea, más que nada, bueno, aquí en Paraguay, en esa época, bueno, igual sigue siendo un poco difícil compaginar lo que es el estudio y el alto rendimiento. Más que nada fue eso, porque, o sea, hay que entender que el remo alto rendimiento conlleva de ocho a diez años. Y no te puedes quedar solamente colgado, vamos a decir, entre comillas, entrenando todo el día. O sea, entonces, es difícil, pero se puede. O sea, tenés que dejar de lado muchas cosas. O sea, y estar decidido y realmente elegir vos hacer eso. Porque si es que no tenés un propósito, va a ser muy difícil. Alejandra, ¿cuánto sacrificio? Porque muchos vemos el resultado. Pero, ¿qué hay detrás de todo esto? O sea, esto que se ve ahora es solamente en la punta del iceberg. Porque conlleva muchas cosas. O sea, si me decís, o sea, con esta pregunta, tipo, más o menos me desarmás porque no quiero quedar mal con nadie. Pero hay muchas personas involucradas, o sea, detrás de eso. Me imagino que esto despierta sentimientos, ¿no? Sí. Sí, de todo. O sea, imagínate que vas desde lo que es la familia a nivel, vamos a decir, o sea, federación, comité olímpico, secretaría, que siempre apoyaron, entrenadores, diferentes entrenadores. Porque en estos cuatro años pasé por tres diferentes entrenadores. O sea, mi primer entrenador fue Rubén Pese, con el que me tuve, tipo, que destetar, vamos a decir. Tipo, yo al irme de Paraguay, dejé de ser entrenada por él. Sí. Y en Estados Unidos estuve trabajando con Eduardo de Camilis. Y de nuevo volví aquí, estoy bajo la dirección de Mariano Kovalcic. O sea, es un logro, o sea, el logro, todo el logro que yo hago no es solamente mío, sino que es también de todas las personas que están detrás mío. Hay un grupo humano. Sí, hay un grupo humano. Que respalda todo esto. A ver, háblanos de qué apoyo estás recibiendo hoy día. ¿Qué apoyos en cuanto a la Secretaría Nacional de Deportes, Comité Olímpico? La verdad que el Comité Olímpico y la Secretaría Nacional de Deportes siempre me apoyaron. Yo estoy en el programa de ayuda, o sea, en el programa vamos a ir de becados, desde el 2013. Y eso, o sea, fui ascendiendo, o sea, ascendí, descendí, pero siempre estuve dentro del programa. Y la verdad que pude ver lo que fue el proceso de crecimiento de ese programa. Porque cuando empezamos creo que éramos, no sé, 26, creo, no sé. Porque nunca nos llegamos a conocer entre todos. Sí. Pero hoy día yo creo que somos como 70 o un poco más. Que el Estado está apoyando, ¿no? Claro. El Estado apuesta a los paraguayos que se destacan en lo que son las disciplinas deportivas y les deja que procuren dedicarse plenamente a lo que es el deporte. Claro, porque, o sea, yo creo que en ese sentido el programa está bastante bien enfocado. Porque no es tampoco que vos te bajas y ganas una medallita y ya está. No. No, o sea, tiene que ser un proceso continuo y, o sea, que tiene que apuntar a algo, ¿entendés? Tipo, no es que solamente, o sea, ganas una medallita, te dan el apoyo, desapareces y ya está. Y vos seguís cobrando. O sea, no funciona así. Porque año tras año se reúnen con un comité de alto rendimiento entre la Secretaría Nacional de Deportes y el comité y analizan lo que fue tu resultado durante el año para ver si es que te quedas en tu misma categoría, ascendés o descendés. Alejandra, esto termina siendo un compromiso social para ustedes, ¿no? Porque representar al país, todo esto. Y es un compromiso, pero a la misma vez es una elección, porque vos estás eligiendo esto. Sí, sí. Y yo creo que... Se disfruta. Se disfruta. O sea, eso yo creo que es una de las principales cosas, que es aprender a disfrutar. A disfrutar de esto y más que nada hacer que sea una pasión. Porque así dicen que si trabajas en tu pasión, nunca vas a trabajar. Claro. Me imagino que te estás divirtiendo ahí en el agua, ya por Miami. Más o menos. Tampoco no es tan así tampoco, pero sí. Sí. ¿Y aquí en Paraguay cómo la pasas? Aquí la paso bastante bien. O sea, la verdad que he extrañado bastante mi casa. Lo que es mi gente, vamos a decir. ¿Después de cuánto tiempo volviste? Y... A ver, 2016. Como cuatro años. ¿Como cuatro años tú estás estando allá? Sí, como cuatro años. Igual estuve yendo y viniendo en mis vacaciones, pero no es lo mismo, porque cuando vos llegás ya estás contando, ay, me tengo que ir en dos semanas. Sí, sí. Bueno, Alejandra, ¿cómo está el remo actualmente en Paraguay? Bueno, yo creo que el remo hoy día está creciendo. Sí. Pero creció bastante, porque cuando yo empecé solamente había dos clubes, que son los tradicionales, que son el Club Deportivo de Puerto Sajonia y el Club Biwa. Y hoy día creo que estamos, creo que hay más de ocho clubes o ocho clubes de remo en todo el país. Imagínate que antes había solamente dos activos y el Campeonato Nacional era tipo onda reggae. No sé si aburrido, pero no había esa emoción porque no había más clubes. Y hoy día el Campeonato Nacional están compitiendo entre cuatro a cinco clubes. No en todas las categorías, pero por lo menos en algunas veces bastante reñidas. Y eso, y más que nada, ahí podés ver en lo que fue los clasificatorios, que yo, por ejemplo, soy del YAD. Sí. Y podés ver que en los clasificatorios no es que estuvieron solamente los clubes tradicionales que fueron el Biwa y el Sajonia, también estuvieron el YAD, el Club Alemam, Paraguay Alemam, y eso. A ver, hay un punto muy importante también. Yo, soy televidente, yo estoy viendo Paraguay TV en estos momentos. Yo quiero saber cómo puedo hacer para acercarme, aprender un poquitito más de la disciplina del remo, ir compenetrándome, para practicar más adelante, ¿cómo puede hacer la persona? Y, o sea, dependiendo de las posibilidades de uno. Sí. Por ejemplo, aquí en Asunción tenés el Club Biwa, si es que sos socio. Sí. No estoy tan segura, yo creo que igual te puedo acercar y por más que no seas socio, no quiero mentir, pero es cuestión de acercarse a los clubes que ofrecen remo. También está el Sajonia, si sos socio, yo creo que es tipo una cuota mínima que tenés que pagar. Sí. Y después está el Paraguay Alemam, que está aquí en la Costanera, que es lo más cerca. O sea, generalmente siempre optan por ese porque es el que está más cerca, porque te queda ahí en la bahía. Y luego está el Yad. Está un poquito lejos, pero el Yad. Bueno, ¿a qué se apunta? ¿A qué es lo que se viene ahora Alejandra Alonso? Y en 40 días se viene la clasificación a los Juegos Olímpicos, en donde quiero ganarme mi lugar. Más que nada ganarme, porque creo que los anillos olímpicos son lo único que no te preguntan si querés o no querés. Vos tenés que ganarte esos anillos. ¿Soñaste desde pequeña esto? Y no sé si de tan pequeña, pero sí. Desde que empecé a remar, sí. O sea, en el momento capaz que no soñaba, pero a medida que me iba ganando el carácter competitivo, es como que sí, yo quiero irme a los Juegos Olímpicos. ¿Va a ser muy diferente el nivel de competencia de Chile, de la Copa América, a las Olimpiadas? ¿Qué tan diferente será? Bueno, en comparación a las Olimpiadas, sí, va a ser bastante diferente. Porque el nivel, al menos en el single, al nivel mundial, es bastante fuerte. Yo diría que es mucho más fuerte que lo que fue la Copa América, pero mucho. A ver, ¿cuándo arranca el Preolímpico? ¿Cómo va a ser eso? El Preolímpico arranca del 2 al 5 de abril en Río de Janeiro. ¿2 al 5 de abril en Río de Janeiro? Sí. Por supuesto, todos vamos a estar apoyándole a Paraguay, a Alejandra Alonso, que nos representa en el sexo femenino. A ver, ¿un mensaje que quieras dar a la teleaudiencia si viene el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer? Y la verdad que si sueñan con algo, nunca desistan. Que no importa qué tan difícil o empinado sea el camino, siempre se llega a la punta. Bueno, Alejandra, te agradecemos muchísimo el tiempo que vengas a compartir con nosotros. Que nos vengas a hablar un poquitito de tu deporte y, sobre todo, de esta destacada actuación de Nicole, de Gaby, de vos. Y estamos muy contentos. Muchísimas gracias, en serio, por la invitación y por el espacio. Bueno, quiero que sepas que Paraguay TV es tu casa. Puedes venir cuando quieras y siempre para hablar de lo que son las disciplinas deportivas. Y gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto vamos a hacer un cierre en las informaciones deportivas. Pero usted sigue aprendido a Paraguay TV, que en breve retornamos con más.